¿Cómo están? Bienvenidos a Más Ciencia, este programa que semana a semana tiene todo lo novedoso y lo que usted tiene que saber para estar totalmente actualizado en términos de ciencia y tecnología. Entonces, por eso, por supuesto, vamos a partir con una innovación chilena, porque el primer cargador de vehículos eléctricos que se ha desarrollado en nuestro país está acá, junto a una de las personas que participan en el proyecto, quien es Dante Carrasco, jefe del laboratorio E2TEC de la USACH. ¿Cómo estás, Dante? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Eso que vemos ahí es el cargador, entonces. Exactamente, este es el cargador de vehículos eléctricos. Perfecto. Están llegando muchos autos. Al principio era solo uno, pasaron años para que llegara el siguiente, pero hoy por hoy están llegando muchas marcas de vehículos. La llegada de Tesla también se suma a esto, que es el más emblemático, ¿cierto? Tenemos muchos autos y cada vez la gente se quiere subir más a la movilidad eléctrica. ¿Esto viene a responder esa demanda? Justamente. Intentamos ayudar a las personas, ¿cierto? Con un cargador diseñado acá, para darle soporte local, ¿cierto? Y permite cargar el vehículo un poco más rápido que lo que trae el vehículo tradicional o el vehículo que trae el cargador a bordo. Claro, porque la mayoría de los autos tú lo compras y te regalan un cargador para que lo puedas instalar en tu casa. Normalmente en la casa, no sé qué lo va a poner en la oficina, pero podrías. En tu casa. Y que es de carga rápida, ¿cierto? Es como diseñado para el vehículo. Exactamente. ¿Este se supone que siempre va a ser más rápido que esos? Más que el de emergencia que trae el vehículo, ¿cierto? Ah, perfecto, perfecto. Y uno también compra el auto y viene de regalo normalmente. En algunos hay que comprarlo, en los más caros hay que comprarlo aparte. Sí. ¿Este cómo funciona? ¿Yo tengo que ir, tengo que tener un auto, lo puedo tener desde antes? Claro, lo puedes tener desde antes o puedes estar en el proceso de compra de un vehículo y puedes contactarnos a nosotros para poder hacerte llegar el cargador, ¿cierto? ¿Cómo lo instalan? ¿Van ustedes mismos, me imagino? Sí, vamos nosotros mismos. Vamos con un equipo, vemos la instalación y vemos qué tan factible es de poder realizarla en términos de distancia y cosas de ese estilo. Y después instalamos, presentamos el proyecto ante la superintendencia y dejamos todo habilitado. Oye, ¿cómo es que es el primer cargador de autos chileno? ¿Porque es caro hacerlo? ¿Porque es difícil? ¿Porque...? Es porque hay un know-how detrás que es difícil de tener y ahí en el laboratorio de Ostech es donde nació esto y es donde tenemos todo el conocimiento para poder llegar con un producto finalmente al mercado. ¿Cuándo nace la idea? ¿Cuánto tiempo han tomado en desarrollarla? Tomó alrededor de 3, 4 años. Los primeros años fueron de prototipado, de pruebas, de ver cómo llevábamos esto al siguiente nivel. Y últimamente hemos formado una empresa, que es la empresa de dos ingeniería. Claro. Y ahí pudimos llevarlo con más intensidad hacia el comercio, a la parte comercial. Oye, me imagino que prueba y error también fue parte de todo esto, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo anduvo eso? La empresa es de base científico-tecnológica y ahí obviamente estamos en base a prueba y error todo el rato. ¿Pero cómo anduvo eso? Mira, lo probamos en edificio y nos respondió bastante bien. De ahí tuvimos feedback de los usuarios e hicimos algunas modificaciones, pero estuvo relativamente bien, súper bien. ¿Y esto está en la USH en estos momentos? O sea, alguien que tenga un auto, ¿puede ir a cargar, a utilizar alguno de eso? Mira, lo tenemos en el laboratorio, lo estamos probando ahí y estamos en un proyecto de estacionamiento donde vamos a colocar justamente estos cargadores en una parte donde van a llegar los vehículos eléctricos primero de los usuarios de la misma universidad y tal vez, ¿por qué no más adelante agregar a toda la comunidad? Perfecto. Oye, ¿y qué faltaría a nivel estatal para que este tipo de proyectos se masificara? Hay varios servicios que ayudan a integrar la infraestructura de carga. Una de ellas es, por ejemplo, habilitar servicios que van entre el cargador y los operadores y después el sistema de distribución. Perfecto. Entonces, articular todo el ecosistema no es tan simple y hay varias normativas que hay que ir puliendo. Exacto. Oye, y bueno, lo trajiste para que lo usáramos, entonces muéstranos un poco cómo funciona. Si yo llego con el auto a cargar, ¿qué tengo que apretar? ¿Se hace solo? ¿Cómo se opera? Este cargador es, este modelo es justamente para llegar y cargar en la casa. Ya. Yo llego y conecto el vehículo a la casa y se comienza a cargar de inmediato. Ok. Sin problema. Entonces, para poder cargar, este es un enchufe tradicional de los vehículos, tipo 2. Ok. Básicamente, abro acá y conecto el cable del vehículo. Ahí trata de no darle la espalda a la cámara, eso, para que podamos ir viendo acá la imagen. Ya. ¿Qué se ve acá? Permiso. Ya, se ve que ya está conectado, básicamente. Claro. ¿Y después? Ahí está conectado y ahí está cargando. Esto emula que está el vehículo cargando. Exacto. O sea, pero uno cuando enchufa el auto, solamente lo enchufa y ya. Exactamente. No tienes que apretar nada, digamos, solo detecta el auto que es el enchufe que le pusiste, me imagino que tienen de tipo 1, tipo 2. Exactamente, lo conecto y enseguida él identifica que se conectó un vehículo y empieza a entregar la energía hacia el vehículo. ¿Y cuánto tiempo se demora en cargar? Puede demorar 3 horas aproximadamente. O sea, no hay que dejarlo toda la noche el auto. No. Perfecto. Bueno, entonces aquí quedamos. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a seguir muy atentos porque tecnologías como estas son las que se necesitan en el país, no solamente en Santiago, sino que en todo Chile para que podamos seguir avanzando en la electromovilidad. Muchas gracias, Dante. Gracias a ti, Catalina. Bueno, vamos a seguir con el viaje en el tiempo porque Paulina Insunza nos tiene algo preparado, pero antes vamos a revisar el sabías que porque no sé si ustedes sabían o se habían escuchado, pero ahora las tripulantes de vuelo están practicando sus entrenamientos con realidad virtual y eso fue lo que fue a conocer Matías Solquín en esta nueva cápsula. Vamos a revisar. Me encuentro en la primera aerolínea de Latinoamérica en utilizar realidad virtual para entrenar tripulantes de cabina. Vamos a conocer de qué se trata. Estoy en la Academia LATAM en la base de mantenimiento y operaciones donde en sus instalaciones se encuentra el primer simulador de realidad virtual de Latinoamérica. Proyecto que inició hace más de un año y ha significado un largo trabajo con diseñadores, programadores, instructores de servicio a bordo y conversaciones con autoridades de GAC. Desarrollos con tecnología japonesa con el objetivo de lograr que los procedimientos, imágenes y detalles fuesen exactamente igual a las cabinas. Las clases para los tripulantes incluyen cuatro módulos, apertura y cierre de puertas en operación normal, apertura de puertas en emergencia, incendio en horno e incendio en baterías de litio. Todo esto es posible gracias a 30 lentes MetaQuiz 3 de última generación, las que permiten tener hasta 30 personas haciendo exactamente lo mismo. Los beneficios son para el alumno, esto es más entretenido, es más ágil y permite meterme a un avión de verdad sin estar presencialmente en un avión. Para la compañía esto tiene varias ventajas. Primero, permite la simultaneidad de muchas personas entrenando exactamente el mismo procedimiento al mismo tiempo. Segundo, permite identificar los lugares y los errores que cometen los alumnos y llevarlos a una base de datos que sirve para que luego en los procesos de entrenamiento pongamos foco en exactamente esos aspectos donde se equivocan. Y por último, permite que sea mucho más eficiente, mucho más ágil y de menor costo el tener a personas entrenando simultáneamente en una sala como la que ven acá en vez de que estén adentro de un avión que tendríamos que tener en tierra en vez de estar volando. El objetivo de este piloto de realidad virtual es medir y evaluar el resultado en Chile para luego expandirlo al resto de países donde hay dotaciones de tripulantes. Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Paraguay. Oigan y pongan mucha atención a lo que les vamos a contar ahora porque una situación inusual se vivió en las costas de Magallanes cuando un pequeño huemul, que es una especie que está en peligro de extinción, fue encontrado recorriendo el Cabo Forward. Para hablar sobre eso, que trae al final varias cosas esperanzadoras de encontrar quizá un nuevo grupo de ellos, vamos a tomar contacto con Cristian Saucedo, quien es director del programa Vida Silvestre de Rewilding Chile. ¿Cómo estás? Hola Catalina, buenos días, muy bien. Feliz de conversar sobre el huemul en Cabo Forward. Cuéntanos un poquito, tú estabas ahí, quiénes estaban y qué significa haber visto a un huemul pequeñito en ese sector. Sí, mira, te cuento. Cabo Forward es un área donde la Fundación desde el 2021 viene trabajando, promoviendo la creación de un futuro parque nacional. Y ahí hemos venido desarrollando expediciones científicas, expediciones de terreno dirigidas a levantar información sobre el valor ecológico del área. Fue en el marco de una de esas expediciones que hubo este encuentro con una parte del equipo. Yo no tuve la fortuna de estar en ese equipo, pero en ese equipo estaba gente de nuestro programa Vida Silvestre y científicos de la Facultad de Ciencias Forestales y de Conservación de Naturaleza de la Universidad de Chile. Estaba este joven huemul, este es un macho joven, no es una cría pequeña, es un macho que anda en busca aparentemente de nuevos territorios. Y es esperanzador porque aunque nosotros hemos estado recorriendo el área, hemos instalado cámaras trampas, hasta el momento no habíamos tenido un encuentro cercano con la especie, no lo habíamos detectado en las cámaras trampas y en el área en general hay escasos registros. Entonces, de ahí que hablamos que este registro nos llena de alegría, de energía para seguir buscando, porque claramente él viene de alguna subpoblación que está ubicada en el área de Cabo Flora. Y es importante señalar que esta área es como el sector más austral que alcanza la especie. Entonces, es sumamente relevante entender dónde están los núcleos de huemul, que hasta el momento no hemos detectado. Ahora, el huemul no es la única razón por la cual es importante proteger obviamente este vasto territorio. Están las turberas, están los bosques, entonces es como el ecosistema en su sentido más amplio. Perfecto. Oye, y si es el lugar más austral donde se encuentran, ¿hay una mayor esperanza de que sea un lugar quizá menos intervenido, cierto, donde se pueda desarrollar su población que podríamos encontrar? Sí, de todas maneras, un poco lo que queremos, como es un lugar que primero es remoto, es difícil llegar, se llega, generalmente llegamos embarcados y desde ahí empezamos a recorrer, digamos, la porción terrestre. Hay turberas, hay áreas inundadas, hay bosque, entonces cuesta recorrer y por ende es un área enorme. El parque proyectado tiene algo así como 150, 160 mil hectáreas, entonces es un trabajo de mediano y largo plazo levantar información, pero por eso es que este registro nos llena de esperanzas, porque también es como un llamado a la acción desde el punto de vista que estos huemules requieren la protección en este lugar. son extremadamente mansos, o sea, en el registro él se acerca al grupo, se le toman las imágenes, las fotos y es súper vulnerable. De hecho, hay que recordar que, digamos, no hace mucho los huemules eran casados, incluso a veces ocupados como carnal. Entonces, eso es un llamado a proteger este lugar tan especial que es Cabo Frohwar, tanto en su porción terrestre como en su porción marina, y destacando los huemules, el ciprés de las huaytecas, las turberas, todos como elementos muy importantes de proteger. Oye, y si andaba solito, ¿es normal que anden solos o anden en realidad en manada? O sea, ¿eso quiere decir que debe haber estado otro grupo más cerquita? Sí, mira, por la fecha este registro ocurrió un poquito antes, entre que termina el celo y antes del invierno, y es normal que a esta edad individuos jóvenes salgan en lo que llamamos dispersión, es decir, en búsqueda de nuevos territorios, en búsqueda de pares, ¿no es cierto?, para llegar a formar un grupo familiar. Y en este caso creemos que eso, este registro trata de eso, y los huemules, bueno, a diferencia de otras especies como pueden ser los guanacos, por lo general no es habitual encontrarlos en manadas o en grupos, se ven en grupos de a dos, de a tres, ocasionalmente cuatro individuos, entonces eso al mismo tiempo es un desafío, porque por lo mismo en un vasto territorio donde no tienen grandes densidades, se hace, digamos, una tarea ardua poder encontrar dónde están viviendo, dónde están desplazándose. Claro, se andan de a poquitos, un grupo de tres que tú me dices, son poquitos en toda esa inmensidad de terreno que hay, así que bueno, vamos a quedar muy atentos a la investigación, ojalá los encontremos para así también seguir cuidándolos. Muchas gracias Cristian por acompañarnos, que estés bien. Un placer, que estés muy bien también, Cartelina. Chao. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, así que quédense con nosotros porque ya volvemos en breves minutos con más ciencia. En este mes de los gatos, no te pierdas Cats, el musical. En tu ciudad, un show único, con más de 20 gatos en escena. 17 de agosto, Concepción. 31 de agosto, Viña del Mar. 7 de septiembre, Temuco. Ven a vivir una experiencia inolvidable. Compra tus tickets en altoparlante.cl y ticketpro.cl. Cats, el musical. Produce, Luis Fierro Producciones. Hola, ¿no? Hola, ¿no estás listo? Casi, pero pasa, pasa. Ver Betty la Fea, la historia continúa en Prime Video. Amor, está Betty la Fea en tu límite. Sí, bien incluida. ¿Y Armando? Ay, tan divino. ¿Y Patricia? También. Contrata el doble pack plus de BTR, que incluye internet y las mejores plataformas de streaming. BTR, nunca dejes de descubrir. No es televisión, es streaming. En este mes de agosto, no te pierdas las últimas funciones de Natalino, con su exitosa gira nacional. Natalianísimo, Arica, Iquique, Concepción, Chillán y Talca. Ven y enamórate con los éxitos italianos de todos los tiempos. Natalino, compra tus entradas en altoparlante.cl y ticketpro.cl. Produce, Bayo Producciones. Amor, seremos mudos, pero alguno debe hacer... Una familia. Una amenaza. Ahora, toda su casa estará protegida con el único controlador de plagas 4 en 1, multifuncional, EPC IONIC. Señales electromagnéticas viajan por el sistema eléctrico de su casa, ahuyentando todo tipo de plagas. A diferencia de otros dispositivos que existen, ondas ultrasonicas hacia el interior de su hogar sacan definitivamente ratones e insectos. Un ionizador de ambientes elimina olores impidiendo que las plagas detecten los alimentos. Luz nocturna que se activa cuando un cuerpo pasa frente a ella, único con controles laterales independientes. No más ratones, no más cucarachas, no más hormigas, sin químicos ni venenos dañinos para su salud. Deje que el EPC IONIC proteja a su familia noche y día. EPC IONIC, el más completo controlador de plagas que puede instalar en su hogar, ahora en una oferta increíble para televisión. Con su compra de uno le regalamos el segundo totalmente gratis. Sí, dos por uno, llame ya. Solo con el EPC IONIC conectado a la toma de corriente, tú puedes espantar a todos los insectos y ratones de la casa. Es que el EPC IONIC es diferente. Conectado a la red eléctrica, recorre los muros por dentro, a través de los cables, con señales electromagnéticas cuyas vibraciones irritan el sistema nervioso de ratones, cucarachas, arañas, las cuales huyen despavoridas. El producto más avanzado y efectivo en la industria, para terminar con ratones e insectos dentro de la casa. Y lo mejor es que es seguro para las personas y las mascotas. No más ratones, no más cucarachas, no más hormigas, sin químicos ni venenos dañinos para su salud. Deje que el EPC IONIC proteja a su familia noche y día. EPC IONIC, el más completo controlador de plagas que puede instalar en su hogar, ahora en una oferta increíble para televisión. Con su compra de uno le regalamos el segundo totalmente gratis. Sí, dos por uno, llame ya. Ahí terminó justo la cortina para dar paso a Tomás Pardo, quien llega, por supuesto, como todas las semanas, con nuevas actualizaciones tecnológicas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, me gusta la música siempre, como que más alegría. Es la música más alegría que me ha puesto en algún programa. Sí, sí, sí. Oye, veo que vienes con muchas cajitas. Muchas cosas, muchas alternativas. A ver. Porque hoy en día nuestra vida está en los teléfonos, ¿verdad? Sin embargo, también seguimos dependiendo mucho de los computadores. De todas maneras. Y nos falta que dice, su espacio está casi lleno. Sí. Y es una problemática que se nos ha traspasado a las consolas. También, sí. La semana pasada o antes pasada, ya no recuerdo, tuvimos consolas portátiles. Sí. ¿Verdad? Que eran verdaderos computadores. Sí. Y ahora tenemos la solución a eso. Chan, chan, chan. Tan, tan, tan. Porque, claro, estábamos muy enfocados a otros artículos. Pero también queremos hablar del cerebro, del músculo que nos hacen funcionar hoy en día. Para eso traemos distintas alternativas. Tenemos discos duros. Ajá. Discos para consolas. SSD para computadores. Y también para respaldo de información. Exacto. ¿Por qué es tan importante hoy en día, Cata? Primero que todo. Porque cada vez queremos almacenar más cosas. Exactamente. Punto, yo creo, ¿no? Sí. Y no... Es eso. Queremos, los juegos que descargamos, queremos tenerlos todos para llegar y jugarlo y no tener que descargarlo de nuevo. Exactamente. Fotografías, videos, cuántas. ¿Has visto tú, tu galería? Yo tengo como 11 mil y tantas cosas. A diario borro más de 160 cosas. Y eso, y eso, tengo 11 mil y tantas, dándome la pega de borrar constantemente. Es una locura. Bueno, partamos por los videojuegos. Dale, por supuesto. Mira, tenemos acá la serie Black de Western Digital, WD, que tiene este C50, que es un terabyte de almacenamiento. Y está pensado para ser usado en consolas. Exactamente. Está licenciado por Xbox. Mira. Y, mira, ¿dónde está? Te ayudo. Mira, viene hasta con un... Voy a mostrar el código porque no lo quiero regalar. Ahí viene hasta con un código del Game Pass. Game Pass, perfecto. Y es esto, mira, es nada más que esto acá de pequeño. Que es una memoria para almacenar derechamente todos los juegos y actualizaciones de la Xbox. Es de la serie Premium de WD, que está pensada absolutamente para consolas. No se puede ocupar en ningún otro lado. Y en esto que me cae en la palma de la mano, es un terabyte. Es un terabyte de información. Un terabyte. ¿Por qué? Por ejemplo, uno de los discos duros o dispositivos que más se venden en Chile son los de 250, 245. ¿Por qué? Porque es el más barato. Sin embargo, acá tenemos un terabyte. Lo que te permite tener 7, 8 juegos. Dependiendo por qué. Porque en el de 245, con suerte te va a alcanzar uno. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Si quieres jugar otro, se va a tener que desinstalar. Y es a lo menos 25 minutos de actualizaciones. Y es lo que... O sea, tú te compras esto para no hacer eso. Exactamente. Y, como te decía, la serie Black, que está hecha y pensada exclusivamente para Xbox. ¿Por qué? Porque si no, tú tendrías que ir al mercado y tienes que ver, ya, este me servirá. Y tienes que ver las especificaciones. En cambio, lo que hace WBD es que trabaja directamente con Microsoft, con Xbox. Y dice, ya, está certificado para que funcione acá. Consejo para todo, yo creo que es eso. Es cuando vayan a comprar algo de este tipo y, por ejemplo, si tienen una consola o tienen solamente PlayStation, o tienen solamente Xbox, pregunten, oye, ¿esta me sirve o no? Lo mismo también para los que son para computadores. Exactamente. Oye, esto me funciona en iOS o esto me funciona en Windows, porque las conversiones ya son un tema complicado. ¿Para qué? Si pueden evitar eso, yo creo que vayan en el momento de comprar, no escojan solo la más barata o la que más. Es el punto. Sino que pregunten también, porque si no, después tienen el atado posteriormente. Exactamente. Y también tenemos acá en Kingston, también esta opción, el X... A mí, oye, amigos desarrolladores de discos duros, pongan un nombre más creativo. El XS100R, que es una alternativa también de almacenamiento portátil y muy liviana. Este, derechamente, es para llevarlo en el bolsillo, que es un terabyte. Estamos hablando de capacidad importante, que lo podemos llevar en el bolsillo, pesa nada. Pesa nada y yo lo encuentro muy bonito el color. Acá te lo voy a mostrar ahí. El precio es más pesado que... Mira, sí, es como el peso de un pendrive. Es un pendrive, exactamente. Y es un poquito más grande que un pendrive. Antes estábamos acostumbrados de que fuera del tamaño de un... Préstame el teléfono, para que vean cómo la dimensión, más o menos. Claro. Mira, ahí están mis cifras. Y que puedes hacer, por ejemplo, copias de seguridad, fotografías, imágenes. Y uno dice, si en el día de hoy estamos acostumbrados a lo compacto y que los computadores están dejando atrás los discos duros y se ocupan más los SSDs, tenemos los discos duros para qué, para la ciberseguridad. Tenemos para las cámaras de seguridad también. Sí. No sé, alguien si quiere una wallet, una billetera digital, lo puede almacenar en un disco duro externo. Es más seguro que andar trayéndolo en un computador o en una nube. Y además este, al ser sólido, tiene esta ventaja de que uno lo enchufa y da lo mismo, en cambio los líquidos, que pueden también sufrir algún tipo de daño si se mueven mientras se están utilizando. Y lo otro también que me gusta es que trae el cablecito con entrada, bueno, USB-A, pero también sé que ahora la mayoría de las cosas están llegando con C, ¿cierto? Y antes de despedirnos, ¿para cerrar? Sí, también de WD Black, mira, una SSD, hecha para consolas. Perfecto. También. Para línea Black, finalmente. La línea Black está hecha para consolas y este se le puede instalar a la ASUS que tuvimos acá el otro día. A la RG, perfecto. Exactamente, así. Y también, para terminar, Element de WD, cachete. 6 terabytes. 6, mira. 6 terabytes disponibles. A lo que hemos llegado, ¿cuándo llegamos a pensar? Muchas gracias, Tomás, por acompañarnos. Que estés viendo, nos vemos la próxima semana. Me voy a guardar fotos. Y Paulina y Susa llega, la habíamos anunciado prácticamente en el programa, y llega con un casco. Acá. ¿Querías hacer una caminata como de astronauta? ¿Y por qué no la hiciste? ¿Por qué dije que me fui a caer? De nuevo, Paulina. No, no me quiero caer, no. Que entre de nuevo, déjame el teléfono acá, ya, entra de nuevo. Ya, a ver, a ver, voy a hacer lo de nuevo. Sí, dale. Ya, entonces... Sí, pues con el casco. Entonces, Paulina y Sunza ya nos acompañan en el programa, pero así, pues con... Sale, ya. Este es un programa serio, pero ¿por qué traje este casco, Catapalma? Porque un 5 de agosto, pero de 1930, nacía la fascinante persona, la primera en pisar la luna, por supuesto, Neil Armstrong. El astronauta famoso que falleció, lamentablemente, el año 2021 y que ocupaba un casco igual que tú, Catapalma cuando pisó por primera vez la luna, dando a conocer su historia, por supuesto. Sí, tengo la duda de decir de astronauta o de abeja, de apicultora. Mira, si quisiéramos ser apicultor hay que cambiarlo de abajo. Claro. Yo dije que era mi casco de astronauta y eso es lo que... Oye, pero igual yo creo que es de apicultor porque atrás está roto, ¿te fijas? Sí. No, pero... Me habría... Me habría muerto en el espacio con este casco. Me habría muerto en el espacio con este tremendo forador. Astronauta, abicultor y que... ¿Qué pasa? Y teletubi. Pero ahora, hablemos un poco de los datos de la vida de Neil Armstrong porque este maravilloso casco no se puede llevar toda la historia. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, Neil Armstrong, por supuesto, fue un piloto, Cata, de Estados Unidos. Nació en Ohio. Fue piloto para la guerra en Corea en ese contexto y fue seleccionado como uno de los pilotos también para la NASA, estando a cargo de dos misiones. Primero de la misión Gemini, que fue unos años de cuando llegó a la Luna, en los 60 también, que se trataba de poder acoplar dos naves. Eso no funcionó, pero pudo volver a la Tierra, etc. Perfecto. Y después apareció la misión Apolo 11, que es la que todos nosotros conocemos y donde estuvo viajando unos cuatro días, si no me equivoco, desde la Tierra hacia la Luna. Todo eso fue transmitido por el canal CBS, si no me equivoco, en Estados Unidos. Y que mostró cómo él efectivamente hacía los primeros pasos que yo estaba intentando hacer mientras ocupaba el gorro y que de hecho también se llenó de muchas teorías conspirativas diciendo que efectivamente el hombre no había llegado a la Luna. Stanley Kubrick, por ejemplo, en sus películas que tira ahí como el palo de que esto nunca ocurrió. Claro, de que participó y todo el cuento. Que había sido grabado en un estudio de la tele casi, pero no era cierto. O sea, con los años ya los científicos han podido explicar muchos de los argumentos que decían por qué se supone que Neil Armstrong nunca había llegado a la Luna. Uno de ellos, por ejemplo, que la bandera de Estados Unidos flameaba. Y eso lo explican porque la bandera que uno puede ver en la transmisión ellos pusieron también como otro palito para agarrar la misma bandera y que se viera como que estuviese flameada. También el material que ocuparon para hacer la misma bandera era para que se viera como arrugado como si también estuviese corriendo viento. Claro. Pero gracias a que la Luna no tiene atmósfera, era imposible que corriera viento. No, claro. Hay toda una película que se llama El lado oscuro de la Luna, si mal no recuerdo. Me corrigen de arriba si no. Y, sí, ¿cierto? Y ahí explican todo. Igual es entretenido. Sí, sí, es entretenido. Porque tú decís como, ay, no me había fijado en esto. Ay, no sé qué. Entonces, igual es súper entrete ver todas estas teorías conspirativas. Sí. De, claro, las teorías de que el director era Stanley Kubrick, de que porque había sombra y un sinfín. Sí, véanla, porque igual es Tora. Sí, porque también, por ejemplo, decían que no se levantaba polvo cuando él caminaba como a poner la bandera. Y eso en verdad era porque, como no hay corrientes de viento, como no está la atmósfera, es imposible que eso ocurra, a menos que alguien como que lo levante a propósito. Claro. Pero bueno, después de esa gran misión, Neil Armstrong se convirtió, por supuesto, en la persona más popular de todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Y era muy de su misma personalidad, como ser bajo perfil. Sí. Siempre lo iban a entrevistar y él como que, de hecho, se fue a vivir como un lugar un poquito más campo, como en Cincinnati, a hacer clases en una universidad y la gente decía hoy, quizás como medio uraño, medio de esa gente que se va a aislar. No, era como piola. Pero era piola nomás. Sí. A pesar de haber hecho como el logro de la humanidad. Versus Buzz Aldrin, que es el segundo en pisar la luna. Y él siempre decía a mí, ¿por qué no me entrevistas? Yo también estuve ahí en esos años. Y es como, no, tú no. Claro. Pero después es con los años. Sí, ahí le tomaron más importancia, ahora que está más grande, más viejito, esta sala ahí como en camiones de película y todo el cual. Y también uno le toma el peso a todo lo que significó toda esta misión. Hay gente que pudo verlo o saber de esto cuando recién estaba ocurriendo y que los marcaron así. Exacto. Por ejemplo, muchos chilenos que vieron la transmisión en simultáneo con Estados Unidos fuimos uno de los primeros países en verla en el momento en que estaba ocurriendo. Así que muchas gracias, Pauli. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nosotros nos vemos la próxima semana en Más Ciencia. Chau. 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 Chau.